Entrego mi alma al mundo, somos la raza maltratada y odiada. La fuerza de la sangre que abuelva tan aflota como rosa sangrante. Que mi corazón rebosa reprimida y dolida. Somos la raza maltratada y odiada, reprimida y dolida. A caballo blanco, a caballo blanco, su verde y moro. Detrás las carabanas y detrás los moros. Hay dos moritos por delante, dos moritos por detrás. Y a su vera una hija. Y en medio estaba el surta. Que ya hueli, que ya hueli, que ya ila ila. Que ya hueli, que ya hueli, que ya ila ila. Que ya hueli, que ya hueli, que ya ila ila. Cuando me subo en el columpio La sangre se me precipita Y si le endiño con baña Viene la muerte chiquita Tú te colocas enfrente de mí Que por si acaso yo me caigo para atrás Empuja al arco limpio 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 Poca a la ticks Ay, hijita, no, yo soy mora, mora de la morrería Y si de mí te enamora, la lembra yo te daría Ay, hijita, no, yo soy mora, que mora de la morrería Pa' ti que nadie lo sabe Pa' ti que nadie lo sabe Y hasta los ciegos vendían papeleta por la calle Y hasta los ciegos vendían papeleta por la calle Ay, pa' ti que nadie lo sabe Que me daba el aire, sí, que me daba el aire, no Camino del alba y sí, al aillo del corazón Que me daba el aire, sí, que me daba el aire Camino del alba y sí, al aillo del corazón Que me daba el aire, sí, que me daba el aire, no Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Camino del alba y sí, al aillo del corazón Música Sus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la bella, la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin rama. Y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla, para el gusano de mi sufrimiento. Música Si tú eres el tesoro oculto mío, si tú eres mi cruz o mi dolor cojado, yo soy el perro de tu señorío. Música 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 Música